Bienvenidos a los tres, a nuestro momento compartido. Es difícil ponerle el nombre de festival a veces porque cada uno está solito en su casa y el festival siempre da la impresión de que es casi una fiesta, una feria, algo así festivo y colectivo. Pero es la forma que tenemos, por las razones que sabemos, de poder compartir. Hoy estamos con tres amigos y amigas, poetas de la Ciudad de México, Luis Felipe Fabre, Paula Abramo, Maricela Guerrero. Los tres tienen una amplia trayectoria y ya el programa menciona quién es quién en esta aventura. Bueno, como tuve el gusto de platicar con ustedes, me gustaría hacer una primera ronda que es, pues, por qué hacemos un festival. Es también escuchar palabras poéticas. Vamos a hacer una ronda, empezando, pues, quizás, Maricela, si te parece bien, puedes abrir leyéndonos un texto tuyo, por favor. A ver, espera. Bueno, miren, acaba de llegar. Ay, pobre. Acaba de llegar esta antología que editó Andrea Fuentes. Y bueno, ahí tengo unos poemas sobre el lenguaje, mi mamá y Sarita Montiel. Ah, mira, y Paula también tiene el suyo. Jejeje. Algunos aspectos vinculados con la posibilidad de la lengua que habito y Sarita Montiel cantando Polichinela. Entre los paisanos y los militares, me salen a diario novios a millares. Como monigotes vienen tras de mí y a todos los hago que bailen así. Cata, catapum, catapum, pum, candela, arza pa' arriba, polichinela. Cata, catapum, catapum, catapum. Como los muñecos en el pim, pam, pum, búsqueda en la lengua que habito. Pero, existe una base de datos del español actual que contiene información sintáctico-semántica sobre las cláusulas y los verbos. Se llama ADESE. 1.5 millones de palabras. Y proviene de la base de datos sintácticos del español actual. 60.000 cláusulas de la parte contemporánea del Archivo de Textos Hispánicos de la Universidad de Santiago. Del millón y medio de palabras registradas, los siguientes verbos arrojan estos resultados. OVULAR. No existen registros en la base de datos con los criterios solicitados. Tenga en cuenta que la lista de verbos solo incluye formas simples en infinitivo. MENSTRUAR. No existen registros en la base de datos con los criterios solicitados. Tenga en cuenta que la lista de verbos solo incluye formas en infinitivo. MENSTRUAR. 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 VIVIR. MENSTRUAR. 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 poemas nuevos, voy a leer poemas viejos, que de alguna manera van siendo nuevos, porque ya casi no me acuerdo de ellos. Estos de Cabaret Provenza, mi primer libro de poesía. Leeré alguno que hace años que no leo. Bien. Ah, sí. Vida quieta. Es seminarista, lo ostenta en la sotana, lo delatan los zapatos feos y bien boleados. Los zapatos son objetos moralmente neutros que sirven, en teoría, para no lastimarse los pies al caminar. Caminar, que ya es hora de volver al seminario o no volver, quizá sea hora de quedarse quieto como un árbol, tiene vocación de árbol, se queda quieto y dispuesto como un pan sobre la mesa. Mesa, mueble compuesto por una tabla lisa y una o varias patas. La, artículo determinado, femenino, singular. Sobre, cubierta de papel que envuelve una carta. Pan, que nunca falte. Y la idea de Jesús le desmigaja el corazón y el muy tonto se deja. Que bajan los pájaros y coman migas. Pájaro, animal vertebrado o víparo provisto de alas, sobre de plumas que envuelve un vuelo. Muchas gracias. Sí, siempre un poema es nuevo cada vez que se lee otra vez, ¿no? Bueno, bueno, amigas y amigo, un poco la idea que tuvimos para lanzar esta iniciativa fue tratar de invitar a autores en el mundo, en 10 ciudades del mundo, ustedes son la Ciudad de México, pensar lo siguiente, hemos tenido una sociedad mundial, globalizada, que le da muchísimo crédito a la velocidad, a la juventud, la transparencia, la eficacia, la rentabilidad. Y hemos usado un texto de un amigo que participó también en el festival, de Jean-Pierre Simeon, que él pensó a través de un ensayo, panfleto que escribió, que esos valores estaban perdiendo credibilidad, se veían cosas estancadas por todos lados, y que de repente adentro de la práctica poética existían cosas. Acabamos de escuchar sus textos, donde obviamente hay un lado juguetón, un lado del lenguaje también. Han hablado mucho otros autores de la capacidad que tiene la poesía a cansar el lenguaje, a usarlo para ir en contra del discurso oficial. En fin, toda esa clase, esta nebulosis de pensamiento, pues se aceleró un poquito por la pandemia y la crisis que atravesamos. Entonces me gustaría preguntarles cómo piensan esta relación a la palabra poética y si creen que esas prácticas tienen valores o vehiculan ideas que se podrían usar para pensar el mundo que no sé si será tan nuevo, pero el mundo que será el mundo después de la crisis. Seguimos al mismo orden. Le pido a Marisela si nos puede dar algunas reflexiones acerca de eso. Claro, bueno, pues desde siempre he pensado que la, o a lo mejor creo que desde siempre, pero últimamente lo tengo como más claro, y es que la poesía, entre otras cosas, nos ofrece la posibilidad de desmantelar categorías, ¿no? Reflexionar acerca de las categorías que ya tenemos para pensar el mundo e imaginar otras posibles. Y pensando mucho, por ejemplo, en pues la categoría humano, ¿no? La categoría de género, ¿no? La categoría o sea, incluso de persona, o sea, imaginar otras posibilidades menos jerárquicas y quizá más fluidas, ¿no? También, o sea, ahora justo que escuchaba el poema de Vida Quieta de Luis Felipe, ¿no? O sea, cómo al estar estáticos podemos simular o ir ya fluyendo hacia un devenir árbol, ¿no? Y quizá en ese juego considerar las posibilidades de ser árbol con lo que implica un, una estadía vegetal en el mundo, ¿no? Que es completamente ajena a la, a la forma en que la estadía humana nos obliga, ¿no? La estadía humana tan competitiva y tan poco consciente de su propia supervivencia, ¿no? O sea, muchas de las cosas terribles y aterradoras que hacemos los seres humanos, pues van en contra de nuestra propia supervivencia, ¿no? A diferencia de lo que sucede en el mundo vegetal, donde, bueno, la, la, el ser vegetal obliga a los vegetales a procurarse una mejor supervivencia en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, me parece, por ejemplo, que, que el imaginar en, 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 en los términos poéticos nos permite eso desbaratar categorías y generar otras posibilidades que cuestionen estas mismas ideas, ¿no? Y, y a, y a través del lenguaje, que además me parece súper democrático, ¿no? Todos tenemos lenguaje, todos podemos, pues, derivar en el lenguaje haciendo cosas, ¿no? Entonces, pues, sí creo que la poesía es muy necesaria y tiene, y tiene como, si no la respuesta, si no la posibilidad para salvar el mundo, sí tiene las estrategias para imaginar lo posible, ¿no? Bien, sí, sí, por supuesto que lo tiene. ¿Qué ayuda, Paula? ¿Cómo reaccionas tú frente a esa nebulosis, digamos, de impresiones? Bueno, para mí la poesía es una de las muchas posibles formas de pensar, ¿no? Como lo podría ser quizá la ciencia. En ese sentido, sí, como dice Marisela, es una, es una forma de pensar que puede permitir, no necesariamente, pero puede permitir la desarticulación de las categorías y los discursos oficiales, y me parece que la más interesante es la que trata de hacer eso, porque es la menos empobrecedora, ¿no? Los discursos oficiales siempre son unívocos y siempre son limitados de alguna manera, y cuando uno se sale de eso, pues, se encuentra con una enorme riqueza, ¿no? También, en ese sentido, yo creo que nunca se va a acabar, o sea, nos va a seguir acompañando a lo largo de los tiempos, como nos ha acompañado desde los tiempos de los trovadores y jugulares griegos, y ahora está en Instagram, y no sé, es decir, es algo como un mecanismo de pensamiento que se va actualizando, y que se va enriqueciendo, y que se va modificando, pero siempre está, y que sí implica esta toma de distancia respecto a la realidad, hay un momento como de asimilación de los estímulos que nos llegan, y que hay que permitir para poder justamente pensar el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Es como dando la vuelta y analizándolo desde distintas perspectivas, que para mí es muy, es infinito, es, es, eso es lo que permite la enorme libertad y el enorme como que todas las demás artes. Y por eso a veces parece un poco la ciencia, ¿no? Que la ciencia también es un discurso que se va cuestionando siempre a sí mismo, que nunca llega realmente a una verdad, que en cuanto parece que se acerca a una verdad, ya la vuelve a cuestionar, y eso no le quita ninguna validez, pero sí la hace, pues, eterna, digamos así, ¿no? Será eterna mientras dure la humanidad, o, en fin, eso pienso. Y don Felipe, ¿tú cómo reaccionaste a eso? Bueno, pues, me gusta mucho lo que dicen mis queridas camaradas poetas. La verdad es que, bueno, digamos que coincido con ellas, o sea, si reconozco lo que dicen en la poesía, o bueno, por qué me interesa la poesía, y junto con lo que dicen, pues, digo, me agregaría tal vez que, en mi caso, creo que durante los meses que hemos llevado de pandemia, casi el año, he visto fracasar muchos discursos. O sea, por ejemplo, el discurso filosófico, creo que ha sido uno el que como, me parecía que, justamente, un discurso filosófico pop, por ejemplo, el que quería leer, digamos, a toda velocidad lo que estaba sucediendo en la pandemia, digamos, los recopilados en Sopa de Wuhan y esas cosas, los he visto fracasar, así, digamos, a una velocidad enorme. Y creo que la poesía exige siempre otra temporalidad, ¿no? Entonces, eso me gusta, ¿no? Digamos, Paula hablaba un poco de eso, también Marisela, cuando hablaba un poco de el tiempo de los árboles, ¿no? Que quién sabe cuál es el tiempo. Me encanta la idea de devenir árbol, ¿no? Porque además, creo que todos llevamos algo de árbol, ¿no? En nosotros, y eso la poesía nos permite, pero también su temporalidad, ¿no? O sea, creo que nadie sabemos cuánto tiempo se tarda en escribir un poema, ¿no? Desde cuándo se está escribiendo. Creo que se parece más al tiempo de los árboles o al tiempo de las piedras, ¿no? Ese tipo de escritura y que al mismo tiempo es muy interesante porque tiene la contradicción que la poesía, de alguna manera, es el fracaso del lenguaje, ¿no? El hermoso fracaso del lenguaje desde allí creo que es otro lugar de pensamiento, enunciación y de percepción del mundo, ¿no? Muy distinto, por ejemplo, ese lenguaje un poco más instrumental que veía yo en los filósofos y por lo tanto veía como ese fracaso, digamos, al tratar de hablar de lo que era la pandemia. O sea, creo que la poesía, si acaso hable de eso, quién sabe cómo lo haga y será sin querer o será dentro de 20 años o más bien ya lo dijo hace 30 o lo dijo hace 100 o lo dijo hace 200, ¿no? Tiene otras temporalidades que me parecen fabulosas. Y creo que en estos momentos que estamos como en dos tiempos, ¿no? O sea, sentimos por una parte el tiempo lento del encierro y por otra parte el tiempo veloz del capitalismo, ¿no? Que no ha parado en ningún momento, ¿no? Y que vemos cómo se aceleran los cambios, se aceleran los cambios y al mismo tiempo que estamos en un tiempo que parece que no pasa nada, una especie de paréntesis en el que estamos. Creo que el tiempo de la poesía perturba ambas sensaciones y te puede llevar a otros lugares, ¿no? Sin ser necesariamente una evasión en ese sentido, sí traza unas líneas de fuga temporales que me parecen maravillosas y que creo que la poesía funciona bien en las catástrofes, un poco por eso, digamos, ¿no? Es decir, es tan pobre, o sea, que ya está hecha en la catástrofe, ¿no? O sea, que ya está hecha con esos materiales que permiten evitar las catástrofes de alguna manera. Creo que para mí la poesía ha sido más que nunca necesaria en estos momentos, ¿no? Y vuelvo a reconciliarme con ella. Tengo una relación difícil con la poesía, pero vuelvo a entender por qué desde un principio es por allí, digamos, era lo que me interesaba. Sí, me parece muy justo lo que acaban de decir, especialmente de la temporalidad y de una otra relación con el tiempo. Me gustaría preguntarles acerca de la opacidad. Quiero decir que una buena parte de la recepción de la poesía se acompaña de opacidad, que va un poco en contra de la transparencia, que es como el valor que se subraya en el campo económico, en el campo político. Todo el mundo dice todo el tiempo que estamos buscando la verdad, como dijo Paula. O sea, esa idea del discurso científico y del discurso poético que se encuentra es muy bello también. También recordé una frase de M. César que dijo que la poesía encontraba a su fuente en el gran silencio de la ciencia, que es un poco algo que se puede también masticar. Me gustaría preguntarles un poco acerca de eso, de la opacidad y la verdad. ¿Cómo sienten ustedes que en la creación de hoy existe este juego que han demostrado los tres en las lecturas? Este juego verbal que es finalmente un trabajo sobre la lengua, sobre las palabras. Y eso, como ven, que podía tener cierta utilidad en un mundo que esperamos un poco distinto a el que hemos tenido antes. Marisela, dinos un poco cómo reaccionas a eso. Sí, desconfiar de la transparencia, ¿no? Entre más claras y acotadas están las reglas de algo, a veces pareciera que por debajo fluyen, ¿no? Otras energías y otras fuerzas completamente ajenas y desconocidas que pueden ser muy traicioneras. Entonces, pues sí, para empezar, pues una gran desconfianza ante ese anhelo de transparencia, ¿no? Y por otro lado, pues un, hasta cierto punto, elogio de la opacidad que se transmina en la poesía, ¿no? Porque, pues parte del trabajo poético me parece que tiene que ver con seguir intuiciones o seguir ideas y energías que no precisamente pasan por lo racional, sino que pasan por otros elementos de la percepción, ¿no? Y que no, que están ahí, pero no siempre son enunciados, ¿no? Están ahí, pero no precisamente tienen una marca sintáctica o gramatical en el texto, ¿no? Están y se transminan de alguna forma, ¿no? A través del trabajo justo con lo que sí está, ¿no? Con los sonidos, con la forma en que acomodamos las palabras, ¿no? Entonces, pues sí, digo, básicamente una total desconfianza ante este exceso de transparencia en muchas cosas, ¿no? Y una, pues un elogio a la opacidad, ¿no? Del trabajo que queda en los versos, ¿no? Tú, Paula, ¿cómo te ubicas frente a este deseo, no deseo, sino constatación que hace que el núcleo del lenguaje quizás que encontramos en la poesía resiste a muchas cosas y más que todo a esa transparencia que tanto se subraya y se habla, ¿no? Pues quizá, sí estoy de acuerdo con Marisela, el lenguaje, digo, la poesía, de alguna manera pone en cuestión la veracidad de esa transparencia, ¿no? Quizá no existe propiamente una transparencia, la transparencia es engañosa. O sea, yo ya pensando en términos muy dicotómicos y simplificadores, pienso que la transparencia está relacionada con, pues con una presentación de respuestas, ¿no? O sea, lo transparente es lo que nos responde, lo transparente es lo que nos confirma. Y la poesía, claro que hay poesía que opera, digamos, en esta pretendida transparencia y lo que hace es confirmar lo que el lector busca, ¿no? Lo que quiere encontrar su... Y entonces, bueno, aquí estamos ya más vinculados con, quizá con un discurso oficial, con soluciones ya dadas. En cambio, el polo de la oscuridad, de la opacidad, me parece mucho más rico y es este otro polo en el que lo que impera es la duda y la investigación y las cosas son fluidas. Me gusta mucho lo que dijo Luis Felipe de esta dimensión abismal, temporal. Bueno, ¿cuánto tiempo se necesita para escribir un poema? En realidad no es el momento en el que uno se sienta, es toda la cultura que viene nutriéndolo atrás, ¿no? Esto que dijo de que tiene mucho más que ver con ser árbol, me parece muy hermoso y es algo que creo que nos lleva hacia la opacidad justamente. O sea, todo es mucho más complejo, mucho menos discernible, mucho más explorable y mucho más, pues, flexible de lo que sucede si operamos en el territorio de la transparencia. Y todo entre comillas, porque yo creo que realmente no existe la transparencia, pero bueno, digamos la transparencia a cierta inteligibilidad o facilidad del poema, ¿no? Y pues es eso, yo creo, por ejemplo, que también puede haber opacidades fraudulentas, o sea, un montón de cosas sin sentido puestas en versos cortados que no tienen, es decir, no tienen una justificación, o sea, no se puede poner cosas ahí sin pensamiento, pues. Y me parece que habría un poco también que discernir dónde hay opacidad y crítica y dónde hay, pues más bien gratuidad. Es eso. Gracias, querida Paula. Sí, más que quizás opacidad o transparencia, es la voluntad de transparencia, ¿no? Porque evidentemente todos son construcciones y es muy fácil jugar con eso. ¿Cómo lo ves, Luis Felipe? Pues, de acuerdo con lo que dicen Paula y Marisela, y creo que tal vez, digamos, es decir, habría que pensar en qué contexto usamos el tema de transparencia, porque puede haber un poema transparente, pero es una transparencia misteriosa, otra vez, es una transparencia opaca, como de algún modo, ¿no? O sea, se da ahí unos versos transparentes que no son como transparentes como un informe de gobierno. Creo que quizás lo que nos enfrentamos muchísimo es con el problema de la literalidad, ¿no? De pronto parecería que se exige, hay muchos problemas en este momento con aquello que se presenta como ambiguo o confuso, ¿no? Hay poca tolerancia a eso, ¿no? La gente quiere, muy a la manera de las redes sociales, que creo que es una manera en que estamos, que nos está educando para exigir determinadas cosas del lenguaje, uno pide como explicitud, ¿no? O sea, que, a ver, pero ¿cuál es la postura de este poema frente a tal cosa? O sea, y tienes que decirlo así, ¿no? Digamos, ¿no? Así como se exige cada vez más, digamos, ¿no? Pues que aclares, digamos, ¿no? Tu género o lo que sea, en vez de poder vivirlo fluidamente, digamos, ¿no? O sea, pero tienes que estar como declarando todo el tiempo este tipo de qué eres, ¿no? Creo que ese es, y eso es lo contrario de la poesía, justamente, ¿no? O sea, creo que en la poesía vemos la incertidumbre del lenguaje, si es transparente, lo es un segundo y lo deja de ser al segundo siguiente. Como se deshace un poco la misma transparencia. Hay momentos que el oscuro se vuelve transparente, ¿no? Un poema que era oscuro y lo estás leyendo, de pronto se te abre y ves ahí como a través del poema lo que no es poema, ¿no? Ves ahí como en The Matrix, el 0100001, digamos, una cosa así, se rompe el código y puedes ver a través del poema, ¿no? A veces que se abre el poema como una ventana, como un cristal y algo lo atraviesa. Esa transparencia me interesa, ¿no? Digamos, ¿no? No la literalidad que parece que se exige, ¿no? Y la gente está leyendo con mucha literalidad, ¿no? Creo que estamos en momentos muy peligrosos porque incluso se están haciendo juicios morales a partir de versos misteriosos, ¿no? Y creo que eso es, digamos, es un problema de lectura más que un problema de la poesía, ¿no? Es un problema de recepción, de cómo se está tratando de recibir el lenguaje y lo que está exigiéndose el lenguaje. Deja tú por los gobiernos, por los lectores comunes, ¿no? Por la gente que, por los usuarios de las redes, ¿no? Y esa es una cosa que me preocupa muchísimo, ¿no? De pronto, esta cosa de tergiversación, digamos, y uno lo sabe desde Twitter, ¿no? Uno puede poner un tuit que pensaría tal cosa y la gente proyecta ahí una cantidad de situaciones que luego uno tiene que estar aclarando tuits, digamos, ¿no? Parecería que es un peligro, me parece, en el nivel del arte y particularmente de la poesía, ¿no? Ese mandato de transparencia o de probidad moral, digamos, ¿no? Como de usar esas categorías para el arte y la poesía. Y creo que estamos en momentos un poco complicados, ¿no? En ese sentido, creo que primera vez, decía Sor Juana, ¿no? Digamos, ¿no? Que ella escribía poesía porque eso no lo juzgaba la Inquisición, ¿no? Sino los críticos con risa, ¿no? Digamos, ¿no? Creo que no estamos en ese momento, ¿no? Creo que a la poesía la juzga la Inquisición. En estos momentos. Y creo que ahí viene justamente ese mandato de literalidad. No vayan a pensar que está diciendo otra cosa. Y uno nunca sabe qué está diciendo, ¿no? Es decir, un poema puede decir muchas cosas y cambia lo que dice conforme el tiempo, conforme pasa, conforme los contextos, las geografías y demás, ¿no? Sí, totalmente, querido Luis Felipe. Y escuchándonos a los tres, quisiera también comentar, estábamos hablando de opacidad en los minutos anteriores, y me gustaría ahora poner en la mesa otra palabra que yo creo que tiene que ver mucho con la palabra poética, que es la palabra inquietud. No necesariamente como una búsqueda de inquietud, pero instalar inquietud en lo que dice Luis Felipe en la lectura, que es la recepción, que no es un valor que circula con facilidad. Estamos en un momento que, pues, Netflix funciona mejor porque queremos divertimientos. Eso es algo que se entiende muy bien y, en el fondo, creo que buena parte de la poesía se juega fuera del divertimiento, aunque puede haber divertimiento muy profundo y que hemos escuchado sus textos que tenían que ver con humor. Pero me gustaría poner en la mesa esta palabra inquietud. A ver si, cómo la entrelazan con la práctica poética y eventualmente es algo que le pertenece a la poesía y que no pertenece a muchísimas expresiones o sistemas de pensamientos. Marisela, ¿cómo tomas esta palabra? Recuperando lo que decía Luis Felipe, ¿no? Acerca de, pues, cómo la lectura hoy deviene en esta cosa mal leída, ¿no? Muchos lectores están teniendo lo que Deleuze y Guattari llamaban lecturas neuróticas, ¿no? O sea, este querer encontrar el sufrimiento en todo, porque, bueno, leer críticamente implica encontrar sufrimiento, ¿no? Y un poco esta mala lectura, pues, justo viene de no estar buscando, o más bien de inquietarse, de descubrir que el mundo no es este discurso oficial que dice Paula, ¿no? Donde todo tiene que ser doloroso, todo tiene que ser trágico, ¿no? O melodramático, ¿no? Que es otra de nuestras grandes estructuras latinoamericanas. O sea, todo tiene que irse hacia el melodrama. Y, bueno, no estoy tan segura de cómo se está leyendo ahora poesía, ni si se está leyendo mucho o poco. Lo que sí me parece es que hay ya también formas muy acomodadas de leer desde la crítica y desde la academia, ¿no? Que buscan estas lecturas neuróticas, estas lecturas donde se trata de encontrar, pues, mucho sufrimiento, ¿no? Y todas las mujeres mueren en el mundo, a todas nos están matando, cuando en realidad, pues, sí es parte de nuestra realidad, pero no es la única realidad posible, ¿no? Y no de esa manera. Entonces, creo que parte de las inquietudes que la poesía o que el lenguaje poético o que la crítica ofrecen, pues, es justo cuestionarnos incluso esos discursos oficiales, ¿no? O cuestionarnos para qué están ahí o quién los utiliza o de qué manera, ¿no? Eso me parece inquietante, valga el término. Y sobre todo, pues, el descubrir, pues, qué sucede con, o sea, del otro lado, ¿no? Con esos lectores, si es que llegan con este, pues, con este ya programa de lectura neurótico, ¿no? Y que me parece que parte del trabajo también de la escritura, pues, es justo ir desbaratando esa forma de leer tan corta de miras, ¿no? Sí, querido Paula, más que inquietud, quiero pensar en el rechazo de la quietud, ¿no? Es un poco distinto, pero, ¿cómo tú lo sientes, Paula? Sí, yo estoy como Marisela. Yo tampoco sé muy bien cómo nos están leyendo o se está leyendo la poesía o... Solo, bueno, sabemos lo que pasa en la academia porque se traduce en publicaciones y con las que podemos o no estar de acuerdo. Yo generalmente no estoy muy de acuerdo porque justamente con una especie como de quietud, de cristalización ahí de las lecturas, en fin. Bueno, no sé. Estoy un poco prejuiciada contra los discursos de la crítica académica. Pero yo más bien no sé si la quietud es posible. Es decir, estamos en una situación, sobre todo ahora, con esta pandemia que vino a poner en cuestión incluso la temporalidad de la propia humanidad. O sea, sabemos que nos podemos acabar muy rápido, ¿no? Nos dejó claro que todos estos procesos históricos tan inmensos y larguísimos que nos han construido se pueden acabar en meses. O sea, ahora la libramos un poco, pero podría suceder que no la libráramos, ¿no? Nos quedó claro que somos realmente algo muy vulnerable, un cuerpo, un ente muy vulnerable, ¿no? Como sociedad. Y entonces, yo no sé si es posible la quietud. Yo creo que la quietud es más bien una ficción. Quizá por eso se encuentre más en ciertas ficciones la tranquilidad, ¿no? En ciertas narrativas que conducen a la evasión, etc. Y la poesía rara vez, bueno, puede tener de eso, pero no es que esté marcada por la quietud en general. Me parece que la poesía, por ser una indagación constante del propio lenguaje, de las relaciones que uno tiene con la existencia, con la sociedad, con la historia, es algo que ya es inquieto, ¿no? No estar totalmente relacionado, pero tiene un poco que ver con inquirir, ¿no? Suena casi, la palabra suena un poco emparentada con inquirir. Yo sé que no lo está, pero sí tiene un poco que ver con esta cosa de estar buscando, estar moviéndose y estar... Y yo no me imagino la quietud. No sé dónde está. No creo que incluso estas lecturas neuróticas sean lecturas quietas. Me parece que son lecturas que también son muy inquietas. Y quizá buscan asirse a algo, asirse a una interpretación más sólida, tratando de no caer en esta barranca de inquietudes que nos está avasallando. Pero no sé si la quietud sea posible. Perdón, no respondí nada porque no sé realmente qué responder. No, claro que sí. Claro que sí. Yo creo que el ideal, digamos, del discurso dominante es decir que buscamos todos la quietud y la calma. Y las preguntas que implica la poesía, pues, le dan la espalda, digamos. Yo creo que sí hablaste perfectamente de eso, querida Paula. Mi Luis Felipe, ¿cómo ves tú? Pues mira, yo sí creo que hay, como decías, ciertas tendencias a la quietud de la interpretación en la academia. Como dice, bien dice Paula, la que conocemos, porque las lecturas que haga cada quien, los lectores, y tanta gente lea, como dice Marisela, quién sabe. Yo creo que hay más lectores que nunca, porque finalmente creo que, yo me acuerdo hace 20 años, 30 años, cuando uno empezaba a leer poesía y esas cosas, conseguir los libros era imposible y, no sé, digamos, era como mítico. Y ahora finalmente creo que circula mucho más la poesía y creo que hay mucho más lectores de poesía de los que se suelen decir, digamos. Creo que hay muchísima gente más leyendo poesía y demás. Quién sabe, ahora sí, quién sabe cómo se lea y desde dónde se lea, por supuesto que sería imposible aventurar algo ahí. Pero lo que conocemos, que es un poco la academia, sí tiende un poco a tratar de fijar lecturas. O sea, como de disecar poemas, digamos. O sea, esto significa esto y se va a leer desde ahí y tal cosa. Y pensaba, por ejemplo, un gran libro, digamos, que me resulta a mí muy inquietante, que es el de Dolores Dorantes, el de Estilo, que me parece, si hay un libro que haya leído en los últimos años inquietantes, ese libro, y que ha corrido muy mala suerte en la academia gringa. O sea, uno pensaría que sería un poco lo contrario. Es decir, no es el libro preferido de los congresos de poesía, pese a que de algún modo toca el tema de los feminicidios en el norte de México. Pero es un libro realmente inquietante, porque no sabes desde dónde se está hablando, ni quién está hablando, ni dónde están los buenos y dónde están los malos. Porque hay una quietud o una fijeza moral, digamos, que básicamente parecería que se exige de las obras, que digan muy claramente en dónde están situadas desde el plano moral, digamos. Y es una herencia muy gringa, muy puritana, ¿no? Para confirmar que somos los buenos, digamos. Que creo que eso es lo contrario, justamente, de un arte verdaderamente político, ¿no? Que no te invita a la quietud, sino te invita justamente a la revolución, o sea, al movimiento, ¿no? En el que básicamente te genera más inquietudes, más preguntas que certezas, ¿no? Y creo que hay un problema cuando se trata de obtener certezas, justamente, de las obras de arte, ¿no? Y creo que hay obras que se resisten justamente a la certidumbre. Y puse, por ejemplo, el caso de Estilo de los Dorantes, porque realmente me parece extraordinario, pero de repente me pregunto por qué no he tenido tan gran acogida o tanta recepción en la Academia Norteamericana. Y creo que es justamente porque se resiste a la quietud, se resiste a que se pueda fijar, ¿no? Sí, gracias, Luis Felipe. Me gustaría leerles una frase del libro que comentaba al principio, de Jean-Pierre Sineo, que es una frase que creo que trata de explicar la resonancia que puede tener un poema en cuanto a impresiones de eco que hay entre seres humanos y cómo quizás logramos una especie de, no solidaridad, pero de comunidad a través de eso. Les leo la frase y eventualmente la releo, si no fue clara. Dice así. Cada poema es un concentrado de humanidad que le revela a cada uno su alteridad, es decir, su afinidad con el otro. Y arrancándolo así de su pequeña identidad personal y circunstancial, lo enlaza. Sí, lo entendieron, la frase. Pues me gustaría pedirles una reacción a esa visión de las cosas y a este concentrado de humanidad que suele ser justamente la creación poética y después la lectura, como decía Luis Felipe. Marisela, ¿cómo reaccionas a esa frase? Pues me hace pensar mucho en lo que acaba de decir Paula, ¿no? Acerca de, pues, cómo en el lenguaje inquirimos, buscamos, nos cuestionamos, ¿no? Y yo creo que eso es quizá lo que compartimos, ¿no? Al momento de trabajar con el lenguaje y, pues, echar a andar esas investigaciones con otros, ¿no? Porque, pues, sí, creo también que un poema, pues, es una investigación, ¿no? Y parte, pues, justo de la pregunta sobre lo que es la humanidad, sobre lo que hacemos en la existencia, ¿no? Y yo creo que eso sí lo compartimos, incluso a través de las lenguas, ¿no? Y por eso es que se va generando también como esta vinculación con otros poetas de otras lenguas, porque, pues, justo esa pregunta está ahí, ¿no? Es como el piso mínimo en el cual empezamos a compartir cosas, ¿no? Muchas gracias. Paula, ¿tú? Me gusta mucho. Estoy completamente de acuerdo con esta cita y con esta idea de que la poesía, pues, es realmente una cosa social, ¿no? O sea, no, ya quedó claro que esta idea del poeta que escribía aislado y solo y únicamente en comunicación con esta gente misteriosa de la musa, no, esa es absolutamente una ficción, ¿no? Y en realidad escribimos relacionándonos unos con los otros y siempre la socialización del poema en tertulias y en diálogos y la propia crítica ácida de unos poetas hacia los otros nutre la escritura de los siguientes poemas, ¿no? Entonces, sí es un diálogo para mí constante y me gusta quitarle protagonismo a la figura unívoca del poeta y penas en los textos, en los textos insertos en un ecosistema que dialoga no solo con textos, contextos, sino con el contexto, ¿no? Que es fruto del contexto que los va moldeando y al que responden. Y sí me gusta también esta idea de la alteridad de uno mismo porque sí siento que es necesario tomar cierta distancia para poder escribir, cierta distancia de uno mismo en nuestros propios mecanismos automatizados y tratar de vernos un poco desde fuera. Y eso también permite que nos critiquemos a nosotros mismos, que nos burlemos, nos deconstruyamos y nos recreemos. Entonces, pues yo aplaudo muchísimo esa frase, me parece muy lúcido. Edor, Felipe, ¿tú? Pues sí, yo lo vería de dos partes. Una, voy a retomar lo que dijo Paula ahora y también un poco lo que está diciendo Marisela. Pero antes me gustaría pensar que también, sí, creo que la poesía permite, genera colectividades, pero además lo que me interesa es que genera colectividades transhistóricas. Es decir, uno puede dialogar con gente de hace mil años y de alguna manera generar amistades de alguna manera o relaciones afectivas con gente que vivió antes de Cristo, hace 40 años, gente que nunca conociste. Creo que todos tenemos nuestra red de lecturas, nuestra red de autores, digamos. Finalmente, ese es tu colectivo también, de gente que se vence un poco los límites temporales. Porque de pronto, pues sí, tenemos el enorme privilegio de poder conversar con Sor Juana, de algún modo. O con Zafo, o con quien quieras. Y parece que te están hablando a ti, digamos. De alguna manera te están hablando a ti o te dejan mensajes a ti. Hay una cosa allí que permanece como que se reactualiza totalmente esas voces. Pues creo que es una colectividad que escapa, digamos, al presente, digamos. Creo que el presente es menos asfixiado. Es un presente ampliado, la literatura, por decirlo de alguna manera. O sea, tu presente tiene muchísimo más amplitud y mucho más ecos y reacciones y dimensiones que gracias a la poesía y la literatura. Y por otra parte, claro que digamos, que creo que, digamos, que quién sabe quién habla cuando uno está escribiendo. O sea, también de pronto, incluso uno mismo, por eso el yo ahí está puesto en duda. O sea, de pronto dices, ¿este es mi verso? ¿O lo leí? ¿Me lo estoy plagiando sin querer? Son el verso peor plagiar, que no tendría que ser plagiar, digamos, ¿no? Que puede entrar en tu propia escritura voces de alguien más, digamos, ¿no? Que antes era muy normal que tu escritura estuviera lleno de escritos de otros, ¿no? Digamos, antes de la lógica del copyright, digamos. Y no había ningún problema porque se tendría que la literatura, ese flujo, la poesía era ese flujo que atravesaba a otros y que atravesaba a ti. O sea, no necesariamente era tuyo de ti o meramente original y lo demás. Es como una especie de robo o plagio, ¿no? Se entiende que atraviesa también, digamos, el asunto del yo y la posesión, ¿no? Y es mucho más complicado el qué es un yo, digamos, ¿no? Por eso desconfío mucho de esto que se ha puesto de moda en el ensayo, que es el ensayo como personal o, digamos, el ensayo como desde ese yo, cuando en la poesía llevábamos todo mucho tiempo cuestionando el yo lírico, por ejemplo, lo que es un yo lírico y de pronto resulta, muy en la lógica de las selfies, ¿no? Que nada más puedes escribir de ti mismo, ¿no? O sea, pues en primer lugar, ¿qué es uno mismo, no? O sea, decir, ¿de qué está hecho un uno mismo, no? O sea, nosotros ya, digamos, como esa discusión en poesía, pues mucho es mucho tiempo, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, antes se tenía más claro, digamos, ¿no? Después hubo algún momento donde se quiso identificar el yo del poema con el yo de la persona, quizá en un momento más romántico. Tenemos un Rambó diciendo yo es otro y, digamos, ¿y quién es uno mismo? Justamente ese extrañamiento frente a uno mismo que hablaba Paula. Incluso cuando uno está escribiendo, cuando se da cuenta que escribió un buen verso es porque no lo reconoces como tuyo, ¿no? Hay una cosa que dices, ¡ay, cómo salió esto de mí! Justamente cuando no eres tú, digamos, no es cuando realmente aparece, sientes que apareció ahí la poesía, ¿no? En ese extrañamiento del yo, digamos, ¿no? No la identificación del yo. Ah, soy totalmente yo en este verso. Es muy raro que a uno le guste un verso que se parezca mucho a uno mismo, ¿no? Entonces creo, por eso me parece muy extraño de pronto que se fomente y se premie tanto o tenga tanto éxito. Es una escritura del yo como una rectificación o una selfie, digamos, una identidad, una búsqueda de identidad con lo que se escribe, ¿no? Y totalmente de acuerdo, querido. Y quizás en lo que estabas planteando existe también adentro de la práctica poética, que sea tanto la escritura como la lectura, algo que tendría que ver una especie de lucha contra la inmovilización del sentido. Quiero decir que hay un uso del lenguaje que permite justamente romper esta inmovilización, que quizás es uno de los problemas de muchísimas disciplinas intelectuales. Se ha hablado de la ciencia, se ha hablado de la filosofía, se ha hablado... Y yo creo que quizás ahí, en esa práctica poética, existe algo de ese tipo que nos permitiría pensar qué sirve esa práctica para romper esta inmovilización. Marisela, ¿tú cómo te sientes con eso? Sí, pues ya lo han tocado Paula y Luis Felipe, ¿no? En este asunto de, pues justo, desbaratar al yo, ¿no? Y encontrar desde ese juego, pues todas las posibilidades que ofrece un discurso, ¿no? Este, el no quedarnos con la primera idea de un texto, sino pues justo su cuestionamiento y su crítica, ¿no? A partir también de, pues, considerar todos los discursos que están presentes en nuestro contexto, ¿no? Sí, no, yo creo que una lectura atenta y una escritura atenta, pues justo van hacia eso, ¿no? Hacia desbaratar estos discursos oficiales y estas formas ya también como muy canónicas de leer, ¿no? O sea, lo que decía Fabre, ¿no? De encontrar quiénes son los buenos y son los malos, eso me tranquiliza. Y entonces, así voy a leerlo todo para yo estar muy tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, aparte de este trabajo de desarticular el sentido o provocar la multiplicidad de sentidos, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con cuestionar también nuestras formas, pues una, desde dónde escribimos y dos, pues desde cómo leemos, ¿no? O sea, cómo la lectura también nos ofrece posibilidades múltiples. De percibir el mundo, ¿no? No una sola en la cual nos quedemos muy tranquilos con nuestro espíritu sosegado, ¿no? Y sí, querida Paula, tú, ¿cómo te sientes con esa parte de la reflexión? Pues creo que es un poco lo mismo de lo que hemos venido hablando constantemente, ¿no? A mí me gusta pensar el pensamiento como un barco viejo que siempre va a estar haciendo aguas por algún lado, ¿no? Siempre va a haber en el casco del barco alguien, alguna termita arrollendo para que haga, para que se desmantele, ¿no?, el mecanismo. Y me gusta mucho eso. Y creo que los autores que más me gustan en la vida son justamente estos autores que un poco rompen el yeso, rompen lo que se va cristalizando, digo, como que tiende la cosa a cristalizarse y siempre va a haber algo que rompe la estructura de cristal, ¿no? Me acuerdo mucho de una crítica que le hace Jean Cabral, Jiménez Lunet, a Vinicius de Moraes. Decía, Vinicius de Moraes tal vez fue el poeta brasileño, uno de los mejores poetas brasileños del siglo XX, pero lo que él hace es que mece al lector en la maca. Y a mí lo que me interesa es darle jalonas para que se caiga, ¿no? Siempre va a haber poses así. Y en el sentido de mi comunidad, digamos, transtemporal, como la que mencionó Fabre hace poco, yo cuento entre mis amigos más queridos, por ejemplo, autores como Luciano Samosata, ¿no? Que ponía a anunciar las faltas de lógica y de concordancia y de congruencia del discurso religioso, del discurso político, y lo hacía uno de los autores preferidos, por ejemplo, de Marx, que también se puso a ver la realidad desde otro punto de vista distinto al que imparaba en su tiempo, y también de Machado de Assis, por ejemplo, que dialoga constantemente con él, y que deshace desde la parodia la sociedad elitista y esclavista de su tiempo. Entonces hay como una serie de cadenas y de ecos que van destruyendo la cristalización, que van movilizando el pensamiento. Me gusta mucho verlos así también en su historia. Muchas gracias, Paula. Luis Felipe, dinos un poco. Pero tienes que abrir tu micrófono mejor. Sí, gracias. Un poco también en lo mismo, ¿no? Que es muy interesante ver cómo incluso las obras, digamos, pues provocan o admiten distintas interpretaciones, y entre más puedan ser polisémicas, pues más vivas estarán, ¿no? Pero incluso que tampoco hay fijeza en las obras, ¿no? O sea, las obras, no hay ninguna obra que siga siendo la misma. Yo creo que si de frente Zafos encontrara una edición de sus poemas, demandaría la editorial, digamos, ¿no? Es decir, ya, estos no son mis poemas, ¿no? ¿Qué hicieron con mi orden del editor, digamos, no? No hay nada que se quede pico, ¿no? Aquí Paula es una estudiante traductora, por ejemplo, y qué importante es justamente una traducción, es de alguna manera una lectura y también una reescritura de esa obra, y que me parece que es muy importante, ¿no? En el sentido de cuántas veces ha escrito Hamlet en la humanidad, digamos. Y creo que entre más se reescriba colectivamente Hamlet, o sea, entre menos sea de Shakespeare, el original de Shakespeare, y más sea de los traductores, o sea, más sea reescrito una y otra vez, digamos, ¿no? El texto nos va a decir distintas cosas, pero además su forma va a ir siendo distinta, no nada más lo que dice, sino la forma en sí. Y cada época necesita darle forma otra vez a Hamlet, ¿no? Y cada año hay que darle una nueva forma a Hamlet, como si fuera un jardín, digamos, ¿no? Y irá diciendo cosas distintas. Y en ese sentido, cada vez es más una escritura colectiva Hamlet que la obra de un autor, ¿no? Y cada vez va diciendo, va teniendo las cargas de todos los traductores que han venido, no solamente de los lectores, sino también de todos los traductores que han ido reescribiendo Hamlet en tantos idiomas, en tantas lenguas y en tantas cosas, ¿no? Entonces eso me parece fascinante, ¿no? Digamos, esa práctica que Hamlet no se escribió una vez en el tiempo, se sigue escribiendo siempre, ¿no? Sí, y también cada lectura le da una vida nueva y un sentido nuevo que es la magia y el lado terrible de la lectura porque nunca acabaremos de leer todo. Para cerrar este momento que compartimos, pues me gustaría preguntarles qué faceta de la práctica poética ustedes piensan que va a ser un valor que posiblemente se puede defender o algo que se puede poner en la mesa con más insistencia en los tiempos por venir. Me gusta mucho la frase de Apollinaire que dice ya es tiempo de volver a encender las estrellas que suena totalmente utópico, pero empuja a la utopía hasta lo imposible, por supuesto, que es la belleza de ese tipo de cosas. No sé si me quieren decir algo acerca de a partir del territorio que habitamos, que es una palabra poética, pensamos que de este lado podemos cavar más profundo o podemos poner tal o tal característica de la práctica poética como algo que vale la pena defender por los tiempos que algún día esperamos que conoceremos con un regreso a lo que se llamó la normalidad. Marisela, tú, ¿qué te gustaría poner más en evidencia? La posibilidad de cuestionarlo, de cuestionar las cosas, ¿no? La posibilidad de desbaratar categorías o reinventar categorías o reconsiderar las categorías que tenemos imaginando otras, ¿no? Y quizá eso nos ayude también a resolver problemas teóricos mucho más profundos, ¿no? Y creo que esa es parte del trabajo de la poesía, es desbaratar categorías o ponerse a jugar con ellas, a ver qué sale. Gracias, Paula. ¿Tú? Yo añadiría lo que dice Marisela, hacerlo con absoluta libertad, sin miedo un poco a estas lecturas que, como decía Luis Felipe, de pronto orillan a tratar o impulsan, empujan a tratar ciertos temas de cierto modo necesariamente, porque si no se sale uno de los esquemas de la probabilidad. A mí, yo admiro profundamente a Marisela y a Luis Felipe porque justamente escriben de lo que se les da la gana, ¿no? Marisela está escribiendo sobre árboles y lobas y bosques y Luis Felipe sobre santos del siglo XVI. Este, y lo hacen como se les da la gana y no por estar escribiendo esos temas, están siendo menos críticos con la sociedad que nos rodea hoy, ahora y con la que nos ha construido a lo largo de los siglos. O sea, me parece que los textos son profundamente críticos y cuestionadores en ese sentido, pero sí se salen de los esquemas en los que pareciera que deberíamos estar escribiendo para mostrar nuestro compromiso con el presente. Entonces, yo sumaría esto, la libertad, de hacerlo desde donde se nos antoja. Gracias, sí. Eso nos importa mucho, creo que a todos. Y Luis Felipe, cuéntanos tú con el micrófono abierto. Yo suscribo lo que dijeron nuestras compañeras, digamos así, donde firmo, ¿no? Claro, creo que si uno no puede ser libre en un poema, no sé en dónde uno pueda ser libre. Y por otra parte, a mí me emociona mucho pensar que es una práctica viva en la poesía de las primeras de la humanidad y que seguimos haciendo, y que ha atravesado momentos muy complicados de la historia del ser humano, ¿no? Y que de alguna manera seguimos haciéndola. A mí me emociona esa conexión que tenemos, ¿no? Digamos, desde tiempos ancestrales e inmemoriales. Me gusta mucho algo, una práctica del principio del mundo en el fin del mundo, ¿no? Lo seguiremos haciendo, ¿no? A veces pienso que la poesía es como ese final de melancolía, ¿no? De las Bontriers, cuando ya les va a caer el planeta ahí, y lo que hacen es ese tipi con tres ramitas, no sé. Creo que a veces, frente al terror, uno junta tres palabritas y está haciendo ese tipi, ¿no? Y lo haremos hasta el final, ¿no? En fin, me gusta mucho pensarlo así. Pues muchísimas gracias a Marisela, Paola y Luis Felipe por haber dado su tiempo, sus palabras, pensamientos, reflexiones acerca de la práctica poética y efectivamente de la importancia que todos sentimos que conlleva. Les quiero agradecer muchísimo. Les invito a todos a seguirnos en este festival. La poesía salvará al mundo. Es con una sonrisa que lo decimos, pero caben un poquito de deseo y de certezas detrás de esas palabras. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Muchas gracias. Qué gusto vernos a los tres. Igual. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Gracias por ver el video.